este es el nuevo changan cs 15 2021 el cual aterriza con contundencia en la región con una actualización de media vida el crossover compacto cs 15 se pone a tono con los últimos lanzamientos de la marca incorporando un moderno facelip y un radical diseño en el interior pero manteniendo su gran habilidad de manejo y su precio asequible si hablamos de su diseño son notables y la verdad se agradecen su frontal se denomina como parrilla de mariposa esto es porque la parrilla con varias barras transversales va casi integrada a la toma de aire inferior lo que es bastante imaginativo por parte de la marca lo que con bastante imaginación puede parecer una mariposa no sabemos qué otros tipos de mariposas deben existir en china quizás parece más un murciélago pero bueno eso no es el tema en este momento si hablamos de sus faros son nuevos y presentan una firma luminosa completamente en led también vemos un par de aberturas unas tomas de aire secundarias el capó tiene cuatro nervaduras las de los extremos son más largas y parecen continuar el relieve de la parrilla para dar un look más integrado definitivamente es un conjunto mucho más moderno y más deportivo que lo que llevaba el modelo anterior del cs15 en su lateral los espejos llevan un nuevo diseño y las puertas llevan una nueva decoración en la parte baja mientras que en la parte de atrás vuelven los cambios fuertes con faros stop ahumados con nuevas gráficas que van conectados con una moldura negra brillante que recorre toda la tapa del maletero logrando un efecto similar al de peyote con sus suv por si acaso esta cs15 lleva una sola luz de retroceso muy al estilo europeo y en la parte superior asoma un gran spoiler según las versiones las llantas podrían ser de 16 o 17 pulgadas con rines de aleación bitono las barras o rack de techo son de serie en todas las versiones en el interior el cambio es más profundo y toma mucho del cs35 plus así como los de los últimos modelos de la marca al menos en las imágenes la calidad percibida se ve alta con costuras visibles en varias superficies que indican materiales suaves la consola es asimétrica y de diseño futurista o minimalista con areadores delgados botones tipo tecla muy similares también al peyote y una orientación general de los instrumentos dirigidas hacia el conductor los paneles de las puertas fueron revisados con un look mucho más elegante y cuidado en cuanto al clúster de instrumentos lleva una pantalla de 7 pulgadas y es completamente digital aportando mucho más al espíritu joven de esta suv changan ofrece dos niveles de equipamiento para la cs15 2021 el modelo base llamado luxury ofrece vidrios con filtros uve aire acondicionado vidrios eléctricos computador de abordo volante regulable en altura con mandos de audio y control de crucero toma corriente de 12 voltios y un sistema de infoentretenimiento táctil de 7 pulgadas además cuenta con puerto usb bluetooth y un sistema llamado easy connect que permite compartir y sincronizar algunas funciones del teléfono en la pantalla pero no es compatible con android auto ni apple carplay si hablamos de la siguiente versión se llama élite y agrega tapizados en eco cuero en las butacas también en el volante encendido automático de las luces sunroof y portagafas o anteojos en cuanto a la seguridad también hay diferencias los modelos luxury solo ofrecen doble airbag anclajes isofil frenos abs con evd y cámara de reversa el modelo elit ya va más nutrido con 4 airbag esp asistente frenado vas monitor de presión de los neumáticos ayuda de arranque en pendiente sensor trasero de estacionamiento entre otras cosas si hablamos de la motorización el nuevo changan cs15 integra un motor con tecnología blue core de 1.5 litros con 105 caballos y 145 newton metro de torque además el rendimiento que entrega esta sui es de 11.2 kilómetros por litro para la ciudad 17.7 kilómetros por litro para carretera y de 14.6 kilómetros por litro en condiciones mixtas estos datos suministrados por la marca pudiendo elegir entre dos cajas mecánicas o automáticas y bien a ti qué te parece este nuevo changan cs15 te llama la atención lo ves mucho más moderno ahora déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto y recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo dale like y suscríbete de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más vídeos para ti muchísimas gracias